Como decía recién, la idea es poder acercar a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad las propuestas de las distintas fuerzas políticas que van a estar este 16 de abril ahí tratando de llegar a la Intendencia de Viedma. Y arrancamos con una pregunta que tiene que ver con ¿cuáles son las problemáticas que tiene la ciudad para su fuerza política? Bueno, en primer término yo represento a Cambia Río Negro, que es el espacio político que encabeza a Aníbal Tortoriero de la Gobernación y yo encabezo a Intendente de Viedma. Hemos empezado esta campaña ya hace dos meses tomando la primera etapa, cuando todavía no se podía hacer la campaña formal, la parte de diagnóstico. Y para eso hemos ido recorriendo casas, lugares, vecinos, tocando timbre de todas las barriadas y barrios de Viedma. Arrancamos con un diagnóstico previo, dado mi perfil, sobre todo yo tengo de la actividad privada, no del trabajo público. Y en realidad siempre imaginé que Viedma debía tener más actividad privada, crecer ese rubro, no achicar el Estado, sino crecer el rubro privado, para generar más empleo genuino, mayor recaudación y también mayor actividad económica y por ende más empleo alternativo. Esa me parecía la prioridad. Al recorrer, y aquí ya fue una recorrida que yo diría horizontal, porque no es un diagnóstico para una sola zona o clase social, etc., sino para todos los lugares de Viedma, nos encontramos con necesidades más urgentes, que escapan un poco porque vos tu pregunta fue bien para el municipio. No puedo dejar de mencionar la situación nacional, la inflación del más del 100%, Viedma hoy es una de las ciudades más pobres de la Patagonia, hay alrededor de 30.000 personas que, si bien no están debajo de la línea de pobreza, están con ingresos muy bajos. No, 30.000 está bien, pues es el 40%. Todo ese cuadro se le ha sumado en estos últimos años una gran ausencia del Estado Municipal. Ausencia del Estado Provincial primero, que la vemos hoy patente a partir de los reclamos salariales de los docentes, los reclamos salariales y de condiciones laborales de los gremios de salud y los reclamos de los policías, tanto activos como pasivos, por cuestiones remunerativas, por cuestiones de jubilación y por cuestiones de equipamiento. O sea, a toda esa problemática se le agrega la problemática local. ¿Cuál es la local? No era principalmente el tema productivo de Viedma, no, era más sencilla, más básica, más elemental. Eran vecinos que querían que los escuchen, que ser escuchados en sus reclamos, en sus necesidades y ser atendidos, porque escuchar se puede escuchar, pero también había que atender el reclamo. Un espacio público muy deteriorado, cuando digo espacio público me refiero a la plaza, a la calle, a la escuela, a todo aquello que compone el entorno de mi casa y que me da la calidad de vida. Y esa situación de deterioro del espacio público era aún mucho más sensible en todas las barriadas que están desde la calle Perón, que se ha convertido como en un límite de Viedma. Aquello viejo, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero siempre se decía que había una Viedma dentro de bulevares y una afuera de bulevares. Bueno, ahora ese límite se ha corrido en la calle Perón y es de Perón hacia el río y de Perón hacia el otro lado. Y de Perón hacia el río es una Viedma y de Perón hacia el otro lado es otra Viedma. Y esa otra Viedma es la que menos escuchada está, la que más ausente del Estado está, en todos sus niveles, pero el municipal principalmente. Porque en esa gente el Estado municipal es muy importante. ¿Por qué es el primer lugar donde va a reclamar? Están sucios los barrios, hay basurales a cielo abierto, las plazas están descuidadas, el problema de la drogadicción y las adicciones es muy importante y los chicos principalmente no encuentran lugares de contención, playones deportivos rotos, falta de algún otro polideportivo, no hay un estadio municipal para la práctica de fútbol, etc. Todas esas cosas elementales que ya debiéramos tener en Viedma y que aún no las tenemos. Entonces, ante eso, es que dijimos, en realidad el principal problema de Viedma hoy, a nivel municipal, es la ausencia del Estado municipal, pero del municipio presente o del intendente presente. Ese intendente que es el primero que va a ir a reclamar al Estado provincial porque la cloaca se tapó, el primero que le va a ir a decir a Arsa, si no hay agua en tal barrio o se va a quejar con Edersa o le va a reclamar a la policía en el Consejo de Seguridad, que no funciona actualmente, debiera hacerlo, que por favor brinde más seguridad en determinado lugar y le va a reclamar a la provincia, más cámaras para Viedma, etc. Ese rol del municipio y del intendente es la primera necesidad, la primera urgencia y a partir de eso, un municipio que rápidamente trabaje en su rol básico, alumbrado del barrio de limpieza, lamento decirlo, los que esperan la gran obra, primero hay que hacer eso, el alumbrado del barrio de limpieza y sumarle a eso una tarea conjunta con la provincia en seguridad, trabajar junto con la provincia para que el hospital atienda mejor en la sala de Lavache Vivandera, en la sala del Cóndor, que mejoremos el transporte público de Viedma, que es deficiente por distintos motivos, hay que discutir con la empresa el tema de subsidios que se le han sacado para ver si se puede mejorar, no tenemos servicio al Cóndor, es irregular el servicio, en fin, toda esa serie de cosas básicas para luego, cuando todo eso se encarrile, recién ahí comenzar a pensar en otras obras que son fundamentales para Viedma. Roberto, en ese sentido, algo ya nos adelantaste, pero ¿cuál es tu proyecto para Viedma? Bien, mi proyecto para Viedma es, vuelvo a reiterar, municipio presente primero, funcionarios que trabajen, que estén en las juntas vecinales trabajando con los vecinos, que haya reuniones de gabinete en juntas vecinales, que el Consejo Deliberante también salga a ver a los vecinos, los consejos de la mujer, el mismo de seguridad, etcétera, que se reúnan donde está el problema, que el vecino tenga un canal de reclamos, porque no lo tiene hoy en día, en el cual pueda verificar si ese reclamo se soluciona o no. Hecho esto, tenemos que trabajar, primero, hacer un fondo de pavimentación en Viedma, fondo permanente de pavimentación, el cual se nutra de los recuperos de todas las obras que se van haciendo, de aportes nacionales, de aportes provinciales, de aportes locales. ¿Para qué? Para hacer mediante mecánica de ahorro previo, aquellos barrios que aún estando rezagados en la obra, llámese Las Flores, llámese Barrio Castelo, o llámese el final de San Martín, el mismo Santa Clara o SATI, que pueden pagar el pavimento, a ver si acceden a hacer círculos previos, círculos de ahorro previo para poder ir financiando la obra, y todos los recursos que consigamos, vía Nación o créditos, lo que fuera, esté destinado a aquellas barriadas que le va a costar más pagarlo y que puedan pagarlo a plazos más largos. Tenemos que terminar de cerrar el anillo de la 25, la 30, junto con la 20, para que el colectivo tenga toda una vía pavimentada, porque hoy en día no se renueva a veces el parque de colectivo, porque los motores duran muy poco, porque son turbos, perdón el concepto de los motores, y demasiada tierra toman por el mar de calles de tierra, y entonces es un problema. Así que empezar por ahí con el tema del pavimento. No por los más pudientes, sino tratar de solucionar el problema de los barrios más alejados, y los barrios que tienen poder adquisitivo, sí que lo puedan pagar en forma anticipada, y después hacer la obra. Después, creemos imperioso hacer un estadio municipal de fútbol. Probablemente hasta una cancha anexa. El deporte barrial, el fútbol barrial, mueve miles de chicos. Miles de chicos que hoy están jugando todos en canchas de tierra, en condiciones que ya no son propias de este momento, son potreros. Algunos se van a jugar en la Liga de Patagones porque sí tienen cancha de césped, así que por lo menos creo que a esas ligas, que son las que hacen una gran contención y deporte, les demos un estadio municipal que puedan por lo menos jugar sus distancias finales, partidos más importantes, etc. Y tratar de hacer crecer ese emprendimiento, y tratar también de mejorar algunas de las canchas que están, sobre todo al lado del 30 de marzo y cerca de la toma del ARA San Juan, que hay dos espacios muy grandes, y la vieja cancha de Cruz Santo, para ver si también ahí se pueden generar espacios deportivos de mejor calidad que la que tienen hoy, porque, insisto, el fútbol barrial es una herramienta de contención enorme. Después de eso también, y sigo con el 30 de marzo y mi bandera, en esa plaza central sería el lugar ideal para ubicar un polideportivo municipal, el tercero, porque toda esta gente no puede recurrir, tiene que venir hasta el Chiravanti o el Cayetan Varias. No hay tanto espacio tampoco en ellos, o turnos disponibles, para que tengan también un tema de contención en otros deportes, llámese basquet o lo que fuera. Y la tercera obra que tenemos prevista, pensada, posible, para lo cual tenemos que conseguir seguramente apoyo de nación, estoy aclarando para que no digan lo mismo que se hace ahora, o sea, la bicicenda, todo, la misalminación se hace con apoyo, con aporte de nación. Bueno, la idea es conseguir recursos para esto. Ya con obras que uno estén en las prioridades del gobierno. La tercera es convertir la feria municipal, que es el principal atractivo de Viedma y el principal mercado comunitario de Viedma, en un espacio cerrado, protegido de la inclemencia climática, con algunos servicios adicionales, como puede ser un patio de comida, un espacio de juegos cubiertos para los chicos hijos de los feriantes. Eso ya se lo expusimos a los feriantes y lo expusimos en la feria, el sábado, este no, el anterior. Porque creemos que ese espacio tiene que estar mejorado, tanto para que aumente la venta, aumente la demanda y tengamos un recurso turístico importante. En la producción, voy a tratar de ser breve, perdón. En producción, que era lo que a mí me interesaba, hay un tema que es importante, se va a, ya está por expropiarse la segunda etapa del parque industrial. Son varias hectáreas, ahí al lado de Fridebi. Nosotros creemos, el municipio participa de la ENREPAVI, el ente de reconversión del parque industrial, y queremos proponer que, primeramente, exigir a la provincia que tengamos condiciones positivas iguales a la de Patagones. Porque hoy en día la diferencia es muy grande. Patagones está exento por 25 años de ingreso bruto y acá estamos cobrando el ingreso bruto a las empresas, por ende, hay empresas mismas que se han ido a Patagones. Una vez que conseguimos eso, tenemos que salir a promocionar el parque como si fuera un evento turístico por el interior del país para ver si hay empresas que se quieran radicar. Con esas condiciones favorables en cuanto a la excepción impositiva y ofreciendo la demás calidad de vida que Biedma ofrece. Seguridad, o sea, tenemos que lograr esas cosas, pero lo que siempre Biedma tuvo, un ambiente ideal, un muy buen clima y seguridad y una condición ideal para criar a los hijos. Bueno, tendría más tiempo, pero me parece que son en grandes... Y después me queda el cóndor y el río por el tema del turismo. Tenemos que mejorar el tema de la costanera del cóndor, por bendito de la arena, mejorar las concesiones que hay y hacer una estación de servicio en el cóndor. Ya se anunció la estación de servicio, pero lo que se anunció es un sistema de provisión de un tanque, no una estación, porque al inversor no le cierra para trabajar 25 días o 30, tener que hacer todo el edificio. Creo que el municipio tiene que construir el edificio y después concesionarlo, porque es la única forma de que podamos tenerla y de esa forma abastecer el camino de la costa y también a la misma boca. Bueno, grandes rasgos, ideas de que trato de abarcar un poco el panorama. Discúlpenme, no sé cómo estoy con tiempo. No, hay algunos ejes que nos parecen importantes. Ya algunos los has ido mencionando. La idea es hacer un tipo un ping-pong como para que nos vayas dando algunas ideas que se tienen para poder abordarlos. Uno de ellos tiene que ver con el transporte público. Ya algo mencionaste, que es algo que preocupa mucho a vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Bueno, en Vierna hay una sola empresa que se ha presentado creo que en los últimos 20 y pico. No, ya como 40 años o 50 tienen la empresa Seferino como única empresa prestadora de transporte en la comarca. Estuvo Fredes en su momento, que también terminó siendo toda una sola empresa. En Patagones, Fredes, y hacía Interurbano. Muchas veces dicen o cargan la gente las tintas sobre la empresa. Y la gente no sabe que en la ciudad no se cobra... La gente sabe que el transporte urbano no cobra el pasaje a los discapacitados. Pero lo que no saben es que ese boleto que no se cobra no lo paga nadie. No se lo paga el Estado. Lo tiene que costear la empresa. Que en Vierna hay descuento para estudiantes. Primario y creo que secundario también. Creo que pagan el 25% del boleto. Esa diferencia, el 75% restante no lo paga el Estado. Lo pagan, la empresa deja de cobrarlo. Con lo cual hoy la ecuación de la empresa es muy mala porque además el Estado municipal no paga subsidio. El subsidio debiera ser un tercio del Estado nacional, un tercio del Estado provincial, un tercio del Estado municipal. El Estado municipal dejó de pagarlo hace unos años. Todo eso hace una ecuación de que convierte en no rentable el servicio. Pero no solo para la empresa. Para cualquier empresa que quisiera venir a Vierna. Con lo cual es probable que dentro de tres años cuando este periodo de concesión del transporte público caduque, esta empresa no se quiera presentar. Si estas condiciones no cambian. Porque tiene ahora ya, también tiene el transporte público de Madrid y sus condiciones son totalmente distintas en el contrato. En estos ítems que le di, están en claro que si no se cobra acá, lo cobran de quien ofrece esa ventaja, que es el que debe asumir realmente el costo. Por ejemplo, los jubilados, algunos aguaches, o sea, algunos beneficiarios sociales, todo lo que no pagan, lo paguen las CES. Que es lo que corresponde. Entonces, ¿qué hay que hacer con la empresa? Es volver a sentarse, discutir cuáles son las cosas que nos faltan. Nos falta volver a tener el colectivo a Patagones del domingo, nos falta recuperar la línea del puente viejo, nos falta el transporte a la boca. Tenemos dos frecuencias diarias, tendríamos que tener cuatro tal vez. En verano es caótica la situación. Y recuperar una línea más que nos está faltando, que ya no me acuerdo cómo es, para llegar a la feria del Baro San Martín, el día sábado que no está. Para recuperar todo eso, tenemos que renegociar de vuelta, a ver qué pasa con el subsidio municipal. ¿Hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde no se puede? ¿Cuánto se paga? ¿Cómo se maneja el subsidio? ¿Cuál es el precio del boleto? El precio del boleto relativamente en Viedma, con respecto a otras ciudades de la Patagonia, es caro. Los 98 pesos que se cobran, es caro. Eso no quiere decir que ese número alcance para la empresa. No, tendría que ser 200 o 300 pesos el boleto. Si un taxi cuesta mil y pico, desde el barrio hasta aquí. Pero nadie piensa en cobrar 200 pesos al vecino, porque no viajaría. Entonces, el Estado va a tener que pensar cómo afronta su parte, y hasta qué punto estos servicios, que son poco rentables, los vuelve a sostener. Roberto, otro de los puntos importantes tiene que ver con la infraestructura, el problema de las cloacas y el acceso al agua potable. Bueno, Viedma tiene muy buena cobertura de servicios. Eso hay que reconocerlo. 95% más o menos del área urbana tiene cobertura de cloaca, gas, agua, etc. El problema es la calidad del servicio. Los servicios de cloaca están colapsando en muchos de los barrios. No sé si son por problemas de niveles, problemas de dimensionamiento, o tal vez problema de que no se capacitó a vecinos que nunca habían tenido cloaca en cómo se debía usar. Por distintos motivos, colapsa dos por tres. Hay esquinas que son clásicas, las de 25 y 20. Hay otra esquina en calle 13 también que suele tener muchos problemas. Eso es un tema que corresponde totalmente a ARSA. Está en la vía pública, corresponde a ARSA y el municipio tiene que reclamarle a ARSA que lo arregle. Pero después está el otro problema que más sale en la noticia, que es el problema de los barrios de viviendas. Donde lo que se rompe no son las cloacas públicas, sino la que está en espacios comunes. Y en esos espacios comunes no tenemos consorcios. Se han diluido con el tiempo porque no se hicieron, o porque si se hicieron se diluyeron, o se superpusieron las funciones con las juntas vecinales. Muchas cosas pasaron. Pero al final de este camino los únicos perjudicados terminan siendo los propietarios. Y no han encontrado un mecanismo para que alguien arregle ese problema. No tienen el consorcio. La empresa ARSA dice no es mi problema, el municipio dice lo mismo. A mí me parece que en ese caso en particular hay un convenio firmado entre ARSA y el municipio para que una empresa preste el servicio. Pero nadie lo cumple. Así que hay que volver a sentarse, tratar de arreglarlo, pero darle solución definitiva con obras y no con parches. Las pérdidas de agua son en todas las viviendas. Ya no se está usando en algunas el tanque elevado porque pierde. Ah, no, en el hospital es eso. El tanque elevado no se usa, entonces se van poniendo tanques plásticos abajo. O sea, hay mucha infraestructura que caduca en estos complejos que uno debiera tener que mejorar. Bueno, el municipio va a tratar de participar en ello. Yo no sé si tendrá que hacer las obras, si tendrá que gestionar, si tendrá que pedirle ARSA, pero lo que sí sé es que el vecino no tiene otro canal de ir a reclamarle hoy que del municipio. Entonces, queremos ayudarle en eso. Hoy mencionó el Consejo Local de las Mujeres un eje que nos parece importante y transversal tiene que ver con las políticas públicas de género y de diversidad. ¿Cuáles son o qué es lo que tienen pensado si llegan a la intendencia? Mira, primero, ya los tiempos indican que de estos temas hay que seguir luchándolos, pero ya toda la legislación está para que la respetemos. De los cupos, de los roles, del Consejo de la Mujer. El municipio no tiene tanta interacción con algunos temas puntuales como puede ser la violencia de género, como puede ser algún tema de discriminación, pero sí creo que podemos trabajar en conjunto. A ver, si el municipio estuviera más cerca del vecino con sus asistentes sociales, etcétera, podría ser un buen vehículo para trabajar junto con la CENAF o bien con el Consejo de la Mujer si funcionara no dentro del ámbito del Consejo Liberante donde se juntan y no aparece la mujer como la mujer la que tiene el problema no aparece en ese lugar porque tiene que ir hasta el Consejo. Si ese Consejo se desplaza a los barrios y empieza a ver la problemática y uno la ha visto en esta gira, pienso que tendría que ser también el vehículo para solucionarla. El municipio tiene que cumplir las normativas actuales y tratar de que todos la cumplan. Respetar cupos, bueno, y en la cotidianeidad tiene que demostrar también que estos temas de género no son... porque hay mucha gente que se preocupan pero no se ocupan. entonces debiéramos además de preocuparnos ocuparnos. Bueno, Roberto es el momento de ir cerrando la última consigna tiene que ver con hablarle directo a aquella cámara y contarle a la audiencia por qué te tienen que votar. Bueno, el 16 de abril hay elecciones no es nada nuevo lo que estoy diciendo pero los vecinos de Viedma tienen que optar. hay una situación la actual que nosotros consideramos que ya es una situación límite para la ciudad de Viedma sobre todo para determinados barrios. El gobierno municipal nos ofrece la revolución de la continuidad o sea incrementar la continuidad nosotros creemos que lo que hay que hacer es el cambio la revolución del cambio. hay muchos partidos que lo proponemos por lo cual nunca le diría a un vecino voteme tiene muchas opciones para cambiar esta situación pero creo que esa es la principal premisa si creemos que tenemos la mejor propuesta y el equipo mejor preparado yo vengo de la actividad privada donde los proyectos que son buenos se ejecutan se llevan adelante y se terminan se administran bien los recursos y se presentan o se entregan terminados listos y sin observaciones parece muy frío lo que estoy diciendo pero que el municipio también tiene que ser bien administrado es fundamental por ese motivo es que creo que el 16 de abril la mejor propuesta de la nuestra es el mejor equipo y espero que los vecinos nos acompañen y nos voten me agradezco mucho el reportaje chicos ha estado muy lindo muy amable y muy bueno todo muchísimas gracias por haber venido Roberto y bueno estamos casi concluyendo lo que es esta ronda de entrevistas a los candidatos para las elecciones del 16 de hoy bueno muchísimas gracias gracias a ustedes bueno Adrián de esta manera nos vamos a un corte y en un ratito volvemos con más encuentros informativos exactamente ya cerramos con Pablo Barreno el último candidato que queda por entrevista un corte ñ Gracias por ver el video.